Este sábado se realizó un operativo de salud en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, debido a lo ocurrido con dos pasajeros quienes venían desde Santiago. El primero, durante el vuelo, comenzó a presentar síntomas relacionados al COVID, pero al realizarle el examen en el hospital clínico de nuestra ciudad, se descartó el caso. La segunda situación corresponde a una magallánica que al enterizar fue informada que su PCR había resultado positiva, informando de inmediato a la tripulación para así activar todos los sistemas de resguardo. El personal de la Ceremi se dirigió hasta el aeropuerto para trasladar de forma segura a esta persona hasta el lugar donde cumple su cuarentena. La Autoridad de Salud hace un llamado a quienes se realicen el PCR antes de su viaje a que calculen si le van a entregar el resultado antes de tomar el vuelo, ya que así se evitará situaciones como la vivida con dicha pasajera. Según EPI Vigila, hoy día se reportan 106 casos nuevos en Magallanes, 83 en Punta Arenas, 21 en Puerto Natales, 1 en San Gregorio y 1 sin notificación. De esta forma registramos como región un total de 17.916 casos positivos. El 30% de los casos reportados este domingo fueron detectados gracias a los operativos de búsqueda activa que se efectúan durante toda la semana.